Adios, Vaquero. El América se despide de Salvador Reyes con un gran mensaje. El jugador ya no forma parte de las Águilas y en este vídeo sabrás lo que dijo. Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de continuar el vídeo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Salvador Reyes, defensor mexicano, se despidió del Club América con un mensaje especial para la afición de las Águilas. Los Eagles, que lograron el bicampeonato con Reyes, finalmente oficializaron su salida. Ahora, Salvador Reyes reforzará al León, que ya había anunciado la contratación del lateral izquierdo para el Apertura 2024. Muchas gracias por tanto, Chavita. Te deseamos el mejor de los éxitos en tu próximo proyecto. Siempre fuiste, eres y serás parte de esta historia. Muchas gracias por todo, escribió el equipo Azulcrema en sus redes oficiales con una imagen del futbolista mexicano con los trofeos que ganó en Coapa. El defensor se despidió a través de un mensaje en vídeo con sus mejores momentos y goles, agradeciendo a todo el equipo, pero especialmente a la afición americanista por haberlo recibido y tratado tan bien durante los tres años que permaneció en la Ciudad de México. Él dijo. Es una alegría inmensa permanecer en la historia del club, algo tan deseado y que fue disfrutado con familiares, aficionados y compañeros. Fue algo inexplicable. Tengo que agradecer a los fans porque siempre me apoyaron en los buenos y malos momentos. Así que, simplemente gracias y decirles que son la mejor afición de México. También me gustaría agradecer a todos los que componen el Club América, siempre los llevaré en el corazón, aseguró. ¿Te gustaría que él continuara en el Club América o no? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.